Matusalén vivió 40.000 años porque se cansó, si no habría bebido 60.000, pero dijo, dos tercios ya me han llegado, ya me han llegado, yo estoy hasta, Dios, ¿tengo algo que ver contigo? Soy Matusalén. ¿Tú crees que yo me leo la Biblia, chaval? ¿Y de qué clase de creencia pertenezco yo? Ah, yo soy Dios, yo no soy, tú, fuera, fuera yo, sí, sí, fuera tú, que te largues, pero si esto, esto no, esto no es el reino de Dios, que yo soy Matusalén y no tengo nada que ver contigo, no tienes nada que ver conmigo, no apareces en la Biblia ni nada y dicen ahí que vives mucho tiempo. Yo llevo dos tercios y me queda otro tercio. Yo no sé si es cosa tuya o si ocurre así por una cuestión de la explosión de la galaxia que llevó a que yo estuviese en esta situación, pero es cosa mía, es cosa tuya, es el destino, ¿qué es esto, Dios? Tú te crees que yo lo sé todo, solo por ser Dios, me atribuyes ahí la omnisciencia o omnisciencia, como se diga, tú te crees que yo lo sé todo, que no sé ni decir omnisciencia, gilipollas. Oye, ya es pasarse, esto empieza a empeorar, empieza a empeorar, pero mira, desde el momento que yo soy Dios, las cosas se empeoran cuando yo quiero, entonces a mí tus quejitas, me partan un pimiento, porque si las cosas van a peor es porque quiero, así que no me lo eches en cara, porque si estoy debatiendo contigo, y tengo esa reacción, no necesito ningún consejo por tu parte porque me molestas, la verdad, me molestas, Matusalén. Y si vas a vivir tanto tiempo, a mí me parece muy bien que te suicides a los dos tercios, porque la verdad es que menudo tú, no me había fijado yo en ti en todo este tiempo, estaba mirando para allá, Matusalén, ¿qué tiene que ver conmigo? Dios, Dios, soy yo parte de tu creación, me cuentas, hombre, yo hago cosas y la gente las junta a veces, montan cosas ahí, pero yo no, yo no estoy a todo, hombre, yo que, o sea, yo soy Dios y decido vivir como un gilipollas y como una mierda encargándome de controlarlo todo, yo soy Dios y vivo como Dios, como un rey vive a cuerpo de rey, yo soy Dios, vivo a cuerpo de Dios, aunque Dios no sea corpóreo, pero sí es corpulento.